Hoy es un día de mucha alegría, porque tenemos la oportunidad de conversar con nuestro alcalde y presentarle nuestras ideas y propuestas para mejorar nuestro distrito. Nos sentimos responsables en nuestra ciudad, por eso estamos aquí para ayudar. Las niñas y niños presentes representan a 10 instituciones educativas de Miraflores. Están presentes la delegación del Colegio Santa Rita de Casia, un fuerte aplauso para ellos. Los representantes del Colegio Sipión, Jona, un fuerte aplauso para ellos. Del Colegio Carmelitas, un fuerte aplauso para ellos. La delegación del Colegio Rebeca Carrión, aplausos. El Colegio Sur Agra de Los Ángeles, aplausos. También están presentes los miembros del Consejo de los Niños en la Municipalidad. Un fuerte aplauso para ellos. A continuación, el niño, Matías Vera, nos ofrecerá las primeras palabras sobre la ciudad con los niños. Un fuerte aplauso para ellos. Buenos días, señor alcalde, señores de la mesa principal y niños participantes de la audiencia y público en general. Mi nombre es Matías Vera, tengo ocho años y soy miembro del Consejo de los Niños de Miraflores. Una ciudad con los niños es alegre y llena de color. Una ciudad con los niños sabe escuchar a todos porque escucha con el corazón. Una ciudad con los niños no se cansa de soñar y soñar. Una ciudad con los niños se levanta con una sonrisa para todos. Una ciudad con los niños le gusta jugar y es divertida. Una ciudad con los niños vive en paz, es segura y limpia. Una ciudad con los niños ama la naturaleza y la cuida. Una ciudad con los niños cuida sus mascotas y protege sus derechos. Una ciudad con los niños tiene mucha magia. Una ciudad con los niños no tiene límites. Queremos que Miraflores sea una ciudad con los niños. Queremos que sepan que pueden contar con nosotros los niños y estamos dispuestos a dar nuestras ideas y propuestas si nos escuchan con mucha atención y paciencia. Desde hace un mes, los niños y los niños que estamos aquí presentes hemos recibido talleres. Hemos realizado visitas a algunos puntos de la ciudad y nos hemos preparado para este día. Para nosotros la audiencia se inició hace semanas y como muestra de eso queremos presentarle, señor alcalde, este video. ¡Gracias! 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 Hemos sido convocados por la Municipalidad de Miraflores. Más de un centenar de niñas y niños que vivimos o estudiamos en el distrito para participar de la audiencia pública, la ciudad con los niños. Tendremos la gran oportunidad de dar al alcalde nuestras opiniones, ideas y soluciones para que Miraflores sea cada vez mejor. Porque nos podemos enfermar con el humo y todo lo malo que tiene. En esta primera versión de la ciudad con los niños tenemos como temática Miraflores Sostenible, que nos ha hecho reflexionar sobre los espacios y servicios ambientales que tenemos en Miraflores y cómo podemos mejorarlos. El RAE también puede ser para reciclar cosas electrónicas, telés, así. Una recomendación que podría hacer es que en las bancas pueda haber arriba un techito para que cuando llueva no nos mojemos. Recuerda reciclar, lo hace bien al ambiente. Acá solo boten residuos generales y al costado ponen otro. Acá se bota lo reciclado. Los niños somos los más afectados por la contaminación del ambiente y por eso nos sentimos muy responsables. El agua le llaman un procedimiento llamado tratado y ahí el agua le quitan toda la basura, todas esas cosas que las personas botan por influencia al mar. Nuestros equipos vienen trabajando durante varias semanas, recibiendo talleres informativos y visitando espacios ambientales para preparar nuestras propuestas. Además de elegir a nuestros representantes, que hablarán en la audiencia frente al alcalde para construir juntos la ciudad que todos queremos. ¡La ciudad con los niños! Buenos días, señor alcalde. Mi nombre es Salvatore y tengo ocho años. El tema elegido para esta primera audiencia, La ciudad con los niños, es Miraflores Sostenible. Para muchos fue algo nuevo que nos hablará de la palabra sostenible, aunque aún no es difícil explicarlo de otra manera. Diré que Miraflores será sostenible si es capaz de vivir y vivir por mucho, mucho, mucho tiempo, con la ayuda de todos sus ciudadanos. Debemos cuidarla y evitar que se destruya nuestro ambiente. La contaminación es algo muy feo que afecta la vida de nuestro planeta y nuestro distrito y a nosotros los niños nos afectan más que a los adultos. Nuestro cuerpo aún se encuentra en formación y no tenemos todas las defensas necesarias que nos protejan. Consumimos mayor cantidad de aire. Si el aire está contaminado, nos hará más daño. Somos de menor estructura y respiramos con más facilidad los gases contaminados que botan los autos, que están llenos de metales que nos hacen daño y que como son pesados se queden a baja altura. Nuestros sentidos son más sensibles, por eso el ruido nos afecta y nos expresa más que a los adultos. Y muchas cosas más. Me alegra saber que la municipalidad tiene varios servicios y espacios ambientales para combatir la contaminación. Hay contenedores para diversos tipos de residuos, grandes parques que son como los pulmones de la ciudad y las ciclovías para no contaminar el aire. Pero también sé que hay muchas cosas por mejorar y para eso nos hemos preparado todos los niños que estamos presentes. Si Miraflores es una ciudad con los niños será sostenible porque nosotros estaremos aquí por mucho tiempo para cuidarla. Tenemos muchas ideas y propuestas para darles, señor alcalde. Gracias. A continuación los representantes de cada delegación escondrán sus opiniones, ideas y propuestas sobre el tema Miraflores es sostenible. Ellos hablarán a nombre del resto de sus compañeros. Por favor, se ponen de pie los niños que tomaron la palabra del colegio. Sipión Yoma. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, representantes de la municipalidad. Mi nombre es Ángela Lóvarado Vera. Vengo de su padre Miraflores. Mi colegio es Sipión y Lóvarado Yoma sobre el texto de grado A. Mi compañera se llama Nicole Gómez, viene de Miraflores, es de 10 y es del texto de grado B. El primer tema que vamos a exponer es los HRAE. Problema, falta de comunicación e información sobre la ubicación de los HRAE. La gente no sabe dónde están. Para eso, se puede hacer una campaña de información con los niños. Para el final no suena adecuado, también se puede hacer carteles llamativos. El otro problema es que hay pocos años para él y es nada más de los pecados. Debería comunicarse en lugares más transitados, para que caigan la normal, etc. El tacho del estadio debería ser preubicado en otra zona que la gente vea y sea más desigual. Tengo otro tema, reciclaje. Hay pocos rayos de reciclaje y están colocados en un mal uso. Debe que no se más tachos de reciclaje, pero sobre todo distribuidos bien. Pero no están, primero que no se entran en el house uno del otro. Tercer tema, las playas. Tercer tema, las playas. No hay muchos rayos en las playas por lo que hace que la gente bote basura en el mar o en las raíos. Hacer campañas que se promuevan a cuidar las playas y no dejar basura. Para eso se necesitan reciclaje. Otro punto, que es también de reciclaje, que la gente que come, por ejemplo, manzanas, cosas así, han de guardarlo. Entonces, de eso podemos plantar nuestros árboles. Y esta campaña puede ser promovida por todo el distrito de Miraflores. Hay que buscar un parque que se pueda plantar. Y esa campaña se llamaría Cuida tu árbol. Y así cada niño o cada persona que quiere cuidar su ambiente puede ir y poner su semilla o plantarla. Y ahí siempre, cada día, puede cuidarla, arreglarla y cosas así. Muchas gracias. Buenos días, señor alcalde y todos los presentes. Yo soy Alexa, soy Isabel de Escolera, vengo de representación de Colombia de la institución, Rebeca Carrón Cachot, tengo 11 años y soy del sexo Lado A. Mis compañeros y yo tenemos unas propuestas de cómo cuidar el medio ambiente, como el tacho recolector de aceite que tenemos nosotros en la esquina de nuestro colegio. Estamos empezando a hacer un cartel temático que llama la atención de las personas, porque las personas, por ejemplo, como las mamás que cocinan, echan el aceite a los años. Y eso lleva al mar que contamina a los peces, las plantas y todo. También, porque estamos empezando a poner esos tachos de recolector de aceite en cada esquina de cada colegio de Miraflores, para que las personas que viven por los colegios tengan más fácil llenar el aceite en las botellas y echarlos en esos tachos. Entonces, el segundo tema que tenemos que tratar es sobre los tachos de reciclaje. Estamos pensando en poner el tacho de reciclaje en las entradas o en las esquinas de cada parque y institución educativa, para que las personas tengan más simple, es echar desde plásticos, papeles, vidrios, latas y no concarinar el medio ambiente y poner más carteres. Entonces, también, el tercer tema era también las ciclovías. Poner más ciclovías en todo Miraflores, porque el humo que botan los carros es muy contaminante para el medio ambiente, para el aire, y ese aire respiramos nosotros, los animales y las personas. Entonces, la ciclovía sirve para que las personas puedan ir por bicicletas y así pueden evitar el tráfico. Gracias. Buenos días compañeros, buenos días autoridades. Mi nombre es Ignacio, vengo del Colegio Serrano de Los Ángeles y soy de cuarto grado. Hoy tengo el honor de hablar de los contenedores. Todos sabemos que son importantes para reciclar y mantener el medio ambiente limpio. Nuestras ideas para mejorar son que hayan más contenedores, que se pongan contenedores gigantes en las esquinas para que las personas cuando ponen las bolsas de basura en los árboles, los perros después pasan, los rompen y se contaminan medio ambiente. También, otra idea muy importante, es que haya contenedores especiales a pilas, porque las pilas, si metes las pilas en los contenedores normales, se pueden contaminar mucho el medio ambiente. Gracias. Buenos días señora alcalde, mi nombre es Luciana Villegas, tengo nueve años y represento al Colegio Santa Gita de Casio. El día martes 14 de junio recibimos una charla sobre Miraflores Sostenible y observamos el ecomapa de Miraflores. Y tengo algunas sugerencias. En una parte del mapa por donde se encuentra mi colegio no hay ciclovías, está bien proyecto, contenedores esterrados, contenedores para radio. Se debería dar a conocer más el ecomapa de Miraflores. Por ejemplo, colocarnos los mapas en cada colegio y así estaríamos en que estar los servicios y espacios ambientales que brinda la mucha entidad. Gracias. Buenos días señora alcalde, mi nombre es Sebastián y tengo once años y represento al Colegio Santa Gita de Casio. El día del taller fuimos al parque llamado Francisco de Sela que queda detrás del colegio Juan Alvaro. Y hemos observado algunas sugerencias. Y tenemos algunas sugerencias. Se debe de colocar más tachos de reciclaje ya que cuando fuimos no había ni un solo tacho de reciclaje. El segundo punto sería colocar todo el fabricado de material reciclable para que los niños vayan más y conozcan el parque. El punto número tres sería que los fines de semana hayan más actividades tipo concurso para que la gente empiece a tener importancia del reciclaje. El punto número cuatro sería colocar más árboles en las vacas porque hay gente que cuando en las vacas de allá le cae curó el sol. Entonces poner árboles sería más cómodo para la gente. Y la número cinco sería se debe de ampliar las veredas y poner más ciclovías porque las veredas de allá son muy angostas y puede haber un accidente con los peatones. La número seis sería colocar bebederos ya que si los niños van a jugar pueden tomar agua. Y por último la número siete, mejorar el sistema de riego ya que cuando fuimos estaba todo el pasto inundado. Casi todo el parque estaba lleno de agua y había charcos de lodo. Los niños nos comprometemos a cuidar los espacios ambientales que ofrece la municipalidad de la provincia. Muchas gracias. Buenos días señora alcalde. Mi nombre es Isabela Castillo y soy del Colegio Carmelita de Cuarto B. Estas son nuestras ideas para cuidar el medio ambiente y dar muchas más ideas para que mi alfabeto sea mucho mejor. Una de nuestras ideas son alquilar bicicletas, especialmente los fines de semana para que los niños y las personas que ya no van a trabajar o estudiar puedan hacer ejercicios. Otra sugerencia es colocar bebederos para que las personas que tratean o hacen deporte en el parque puedan hidratarse más fácilmente. Con esto evitaremos que utilicen más botellas de plástico y así contaminar menos nuestro medio ambiente. También creemos que es una buena idea colocar contenedores de reciclaje de aparatos electrónicos fuera y dentro del parque, así podernos contribuir al reciclaje de estos aparatos, pues muchas personas no saben ni cómo ni dónde desecharlos. Para mejorar la ambientación de los parques y jardines de nuestro distrito, proponemos colocar esculturas hechas con plantas que no necesitan de mucha agua para su supervivencia. Así tendremos unos parques adornados sin necesidad de utilizar demasiada agua para su riego y cuidado. Por último, proponemos organizar en el parque durante los fines de semana campañas y talleres informativos que motiven al cuidado y perseveración de nuestro medio ambiente. Gracias por darnos la oportunidad de escucharnos y dar a conocer nuestras opiniones. Les damos un saludo fraterno y reparador. Somos las estudiantes Lilian Rosas y Sofía Vivas, representantes del Colegio de la Reparación del Cuarto Grado de Primaria. Tenemos 10 años y ambas vivimos en el distrito de Miraflores. Después de haber recibido la capacitación y de haber visitado la suploría, permítanle, señor alcalde, realizar algunas sugerencias respecto a los servicios compartidos. Nosotros consideramos que la Municipalidad de Miraflores ha seguido los esfuerzos por cuidar a los ciudadanos de este distrito. Ello se ve reflejado en el mapa de Miraflores Sostenible, la cual felicitamos, pero creemos que el servicio aún puede seguir mejorando. Esta mejora se puede dar implementando una mayor cantidad de contenedores soterrados y de costos de residuos. También se le ha beneficioso concretar las ciclomías proyectadas, pues hemos observado que cada vez tiene mayor uso. Del mismo modo, se han implementado diversos programas para el desarrollo de una conciencia ambiental en los colegios. Respecto a las ciclomías, tenemos una observación que realizar, pues cuando las visitamos nos dimos cuenta que el espacio para estacionar las bicicletas se ha reducido y todos estaban en ese momento ocupados. Esto quiere decir que las verdades las están utilizando cada vez más y es importante aumentar el espacio de estacionar para que más cantidad de los ciudadanos puedan usar de este servicio. Como estudiantes, estamos convencidos de que es muy importante que se siga impartiendo esta información sobre el cuidado del medio ambiente y desarrollo sostenible. En los colegios, pues con el acceso a una información adecuada podemos socializar a más personas y a más personas vivas en una sociedad más justa, para que a los que contemplen su crecimiento en una adecuada conciencia ambiental. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Santiago González Hoy, que pertenezco a San Juan Bosco. Los autos me están permitidos entrar en la vereda. ¿Por qué no? No, 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 no deja que pase la bicicleta. ¿No? 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 También, los que son papeles, cantones, siempre tienen que estar en la estación de la basura. ¿No? 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 No está permitido echar a la calle. ¿No? Porque eso no está bien. ¿No? Tienes que subir a la calle, ¿no? y volver a la calle, ¿no? Y volver a la calle, ¿no? Y volver a la calle, ¿no? 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 Eh… Las… No sé… Las… 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 La gente… A veces… A veces en el colegio… Tenemos… 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 Dos parches. Y no podemos iniciar el parque, porque el parque son las naturalezas que tenemos que limpiar todo. Las páginas que limpian o usar papeles en el tallo. No solo el parque, sino en la calle también. Lo que son plásticos de botella o de vídeo, lo que sea, igual dice que botella al tallo porque las personas tienen que cuidar el ambiente. Dicen que el ambiente sea todo limpio. Nosotros tenemos compañeros o compañeras de sorpresa. Por ejemplo, tenemos a Carlos, Willy y Rodrigo y la mirada. Con ellos podemos ayudar para que podamos limpiar, para que podamos limpiar todos los lugares, los parques y las calles. Porque a veces lo que se dice es que no podemos usar las calles. No podemos usar las calles. Gracias. Gracias. Buenos días, señor alcalde y todos los presentes en esta sala. Yo me llamo Agustina Siegler y estoy representando el Colegio Madrid Polísima. El tema uno de nuestro colegio es los contenedores para centro vegetal usado. Lo que estábamos mirando es que el alrededor está muy sucio. Y una de nuestras ideas era poner carteles grandes y luminosos y atractivos para que las personas se den cuenta que son los paracete vegetal usado y no para otros residuos como plástico y papeles. Ahora les presento a una amiga Alexandra que va a hablar sobre el mapa del bienflor. Buenos días, señor alcalde. Me llamo Alexandra Macedo del Colegio Madrid Polísima. Yo con mi amiga y mis otros compañeros hemos dicho que los contenedores soterráneos con los puestos de frutas, verduras deberían de ver más por la zona este, en Miraflores. Y los insectarios municipales sabemos que no hay en Miraflores, pero deberían de ver más en Miraflores. Gracias. El último tema que nuestro colegio hace, que yo creo que está muy bien, es que para reciclar y para ayudar al medio ambiente traemos botellas, chapitas, papeles, etc. y semanalmente lo damos a la Municipal de Miraflores. Gracias. Muy buenos días, mi nombre es Ivoto Gorova y mi compañera se llama Flavie Ángela. Nosotros representamos el Colegio americano de Miraflores y nosotras les vamos a dar nuestro punto de vista de la campaña Miraflores Esténil. Bueno, a nosotras nos gusta porque la Municipalidad de Miraflores tiene su programa Recibe la Basura, pero siempre recogen en casas o empresas, pero nunca recogen en colegios. Por ejemplo, nuestro colegio está participando en una campaña que lo organiza Lucí y se llama Tú eres parte del cambio y nos gustaría que nuestro distrito lo entiende temporalmente. Gracias. Yo quiero felicitar a mi distrito por tener estos cinco programas de reciclaje, pero, lamentablemente, nosotros los niños no lo conocemos. Entonces, queremos que haya más información sobre este tema. En el distrito de Miraflores existen 77 mil habitantes y solo dos tachos de basura rara. Entonces, nosotros creemos que es insuficiente para 77 mil habitantes en Miraflores. No es tan salida para la Navidad. Necesitamos que pongan más para que alcance para todos los habitantes. Nosotras queremos visitar la planta de la planta de tratamiento de agua porque es un tema nuevo para nosotros e interesante para que nosotros aprendemos un poco más sobre esto. Gracias. Buenos días, señor alcalde. Mi nombre es Sofía Fulguer. Tengo ocho años y soy integrante del Consejo de los Niños. Con mis compañeros del Consejo hemos analizado el Ecomapa de Miraflores y queremos hacerle alguna sugerencia. Muchos vecinos no conocen el Ecomapa. Por ese motivo, sugerimos que se publique en la revista y en la página web de la municipalidad y se coloquen carteles en parroquias, colegios y paraderos. En el Ecomapa, vemos siete contenedores de basura reciclable y dos separados eléctricos y electrónicos ubicados en la zona central del distrito. Sugerimos que se instalen más contenedores en el este y oeste de Miraflores, en grifos y grandes tiendas. Los recolectores de pilas y contenedores de aceite vegetal usado no están en el Ecomapa. Sugerimos que sean intuidos, pero también presentarán nuevos contenedores en grifos y grandes tiendas. Muchas gracias. Buenas tardes, alcalde Gordo Muñoz Huertz, y buenas tardes a las personas que nos acompañan. Soy Frida Oman Chan, estoy en el colegio Carmelitas. En la visita a Gumpalas, tuvimos la sorpresa de encontrarnos con un recolector de artefactos electrónicos y eléctricos. Y pensamos que los vecinos no sabían que había un recolector clave en Gumpalas, a lo que se necesitará unos carteles. También, el contenedor RAE es muy pequeño y el hueco también es algo pequeño, por lo que no entrarían cosas demasiado grandes. Se necesitan mapas para que los vecinos sepan donde hay recolector de RAE. Se necesita un contenedor RAE por tierra como Saga, Ripley e Iraoka. Debía haber un contenedor, un recolector de pilas al lado del contenedor RAE. Y por último, dos contenedores RAE no son suficientes en todos miraflores, pero son muchos los artefactos que se usan en casa y en las oficinas. Gracias. Buenos días, señor alcalde. Mi nombre es Sofía Fulguer. Tengo ocho años y soy integrante del Consejo de los Niños. Con mis compañeras del Consejo, hemos analizado el Ecomapa de Miraflores y queremos hacerle alguna sugerencia. Muchos vecinos no conocen el Ecomapa. Por ese motivo, sugerimos que se publique en la revista y en la página web de la municipalidad y se coloquen carteles en barroquias, colegios y paraderos. En el Ecomapa, vemos siete contenedores de basura reciclable y dos separados eléctricos y electrónicos ubicados en la zona central del distrito. Sugerimos que se instalen más contenedores en el este y oeste de Miraflores, en grifos y grandes tiendas. Los recolectores de pilas del contenedor de aceite vegetal usado no están en el Ecomapa. Sugerimos que sean incluidos, pero también presentarán nuevos contenedores en grifos y grandes tiendas. Muchas gracias. Aplausos Buenas tardes, alcalde Gordos Muñoz Huérrez y buenas tardes a las personas que nos acompañan. Soy Frida Omancha y estoy en el colegio Carmelitas. En la visita con Pumalas tuvimos la sorpresa encontrarnos con un recolector de artefactos electrónicos y eléctricos. Y pensamos que los vecinos no sabían que había un recolector RAE en Pumalas, a lo que se necesitarían unos carteles. También el contenedor RAE es muy pequeño y el hueco también es algo pequeño, por lo que no entrarían cosas demasiado grandes. Se necesitan mapas para que los vecinos sepan donde hay recolectores RAE. Se necesita un contenedor RAE porque en la Comusaga, Ripley e Iraoca debía haber un contenedor, un recolector de pilas al lado del contenedor RAE. Y por último, dos contenedores RAE no son suficientes en todos miraflores, pues son muchos los artefactos que se usan en casa y en las oficinas. Gracias. Buenos días alcalde, mi nombre es Alexandra Ferrari, tengo 10 años y mi colegio es Independencia. Para la cicloría hemos dado unas recomendaciones que pongamos de línea para que la cicloría no se choque con las personas, que tenga carteles para campeonatos, así para que la gente se anime a hacer competencias de alguna manera sana. ¿No? Y que en un lado para las personas mayores de edad puedan agarrarse en el lado de las personas, ¿no? En vez de estar con su bastón. De ahí también recomendamos que hayan semáforos en las avenidas, ya que mucha gente no puede cruzar y todo eso. Y en las bancas que también pongan como un techo, así cuando llueva, ya no se moja la gente. Gracias. A continuación, escucharemos las palabras del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores. Le damos un fuerte aplauso. Y muchas gracias. Primero que nada, mi agradecimiento a todos los niños y niñas que han participado esta mañana, dando sus recomendaciones valiosísimas, sin duda. Tenemos muchas anotaciones que hemos realizado de cómo ven ustedes la ciudad y qué cosas podemos hacer para mejorar nuestra ciudad. Sin duda que es el mejor tiempo invertido poderlos escuchar a ustedes como un consejo ampliado para que la municipalidad tenga una mejor eficiencia. Quiero también agradecerle a las personas que han hecho la presentación. Tenemos nosotros a Andrea, a Leandro, a Matías y a Salvatore, que han sido los que han, de alguna manera, dado la introducción a esta actividad. Pero también cada uno de los participantes y cada uno de los que ha hecho algún tipo de intervención, nos ha dejado algo muy bueno. Fíjense lo valioso que es esta mañana para todos nosotros. Tenemos una comunidad integrada, gracias a la generosidad de un colegio, como es el Colegio Carmelita, que nos presta su auditorio y que agradezco por ello. Y varios colegios, hay 10 colegios miraflorinos participando y nuestro Consejo de Niños y Niñas, que ha participado también. Y están algunos padres de familia que siempre le están dando el soporte a estas intervenciones, actividades y a este compromiso. Pero hay otro mensaje más. Esta es una audiencia de los niños para mejorar nuestra ciudad. Porque cuando uno tiene una mirada de niño, es una mirada más pura, más limpia, más creativa. Y además, como dice Francesco Tonucci, una ciudad que es buena para los niños, es una ciudad que es buena para nosotros los adultos. Y también tenemos un aliado estratégico que es la Universidad Católica, que está participando con nosotros para que esta mirada de niño siempre esté presente en la ciudad. Quiero hacer algunos comentarios, podría ser muchos porque tengo muchas anotaciones acá, pero no nos vamos a quedar todo el día, sino nos vamos a llevar esto para poder trabajar. Lo primero que yo rescato es que todos ustedes cada vez han conocido mejor su distrito y han visto las cosas que hay. Y este mapa que hace un rato se proyectó acá, que es el Ecomapa, es un mapa que se ha hecho por ustedes. Entonces, sin duda que esto todavía nos da una visión de que hay muchas más cosas por mejorar. Por ejemplo, en todos nuestros parques, o en casi todos nuestros parques, tenemos tachocanes. ¿Qué son esos tachos para echar las cositas que hacen los perritos y que se las lleven a otro lado de manera distinta como se dispone lo que es la basura convencional? No se ha puesto esto en el Ecomapa, y vamos a ponerlo. Ustedes, varios, han mencionado que solamente tenemos dos contenedores para RAE. Pero todos ustedes ya saben lo que es un RAE. Y de repente veo a las mamás y a los papás que me miran como diciendo, ¿qué es RAE? Yo les confieso que yo hasta antes de ser alcalde no sabía lo que es un RAE. Es un residuo de aparatos eléctricos y electrónicos. Y entonces, hoy en día, nosotros producimos o tenemos muchos aparatos eléctricos o electrónicos que se van deteriorando en el tiempo y que van siendo desechados. Y que no sabemos dónde echarlos, ¿no es cierto? Y al no saber dónde echarlos, los mandamos al relleno sanitario convencional. Y ahí estamos generando un problema para nuestro ambiente, para nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces desechamos baterías de celulares o celulares o impresoras o computadoras o baterías en general? Muchas veces. Y no sabemos dónde desecharlos. Entonces, como un intento de comenzar a ordenar mejor la ciudad, tenemos dos espacios para podernos echarlo. Pero la gran lección que recibimos esta mañana es que ustedes se han dado cuenta que necesitamos más y vamos a tener más contenedores para RAE. Y además, no solamente vamos a tener más contenedores para RAE, sino que vamos a enseñar qué es un RAE y dónde están estos contenedores. Porque eso es importantísimo. Sin duda que ustedes quieren tener un ambiente cada vez más ordenado, más limpio, más amigable desde una perspectiva ecológica. Entonces, tenemos una serie de tareas que yo he tomado nota de ellas. Y algunas de ellas, como por ejemplo, más tachos en general, más tachos para reciclaje, más limpieza en las playas, más cuidado con los árboles, los parques, los jardines. Tenemos que seguir trabajando en el tema de las ciclovías. Varias intervenciones han ido en ese sentido. Pero tengo una buena noticia que quiero compartir con ustedes. Cuando recién llegamos a la actividad municipal, había, de repente, alrededor de 5 kilómetros o un poquito más de 5 kilómetros de ciclovías. Hoy ya tenemos más de 14 kilómetros y seguimos proyectando ciclovías para llegar a tener al final de la gestión 32 kilómetros de ciclovías. Pero esto viene de la mano con algo que también va a venir, si Dios quiere, el próximo año. Bicicletas de préstamo, como hay bicicletas de préstamo en Londres, en Nueva York, en Medellín, en Santiago, en Buenos Aires, en fin, en varias capitales del mundo. Entonces, hacia eso vamos. Vamos a tener 50 estaciones en el distrito donde van a haber alrededor de 500 bicicletas. Uno la va a poder tomar en un sitio, dejarla en algún otro lugar, como pasa en estas grandes capitales que he mencionado, que son algunas de las que tienen esto. Entonces, estamos también en sintonía con ustedes, que quieren más ciclovías y más uso de la bicicleta. Por supuesto que eso es un proceso y lo que buscamos es que cuando se utilice la bicicleta, se utilice la bicicleta de manera segura, que uno se pueda transportar de un sitio a otro, no necesariamente como un tema de ejercicio solamente, por supuesto que hay un ejercicio, pero lo que buscamos es que las bicicletas sean medios de transporte que vayan ayudándonos a tener una ciudad más ordenada, con menos tránsito, menos contaminación y además con todos los beneficios que trae el hecho de montar bicicleta. ¿Saben qué pasa cuando uno monta bicicleta por lo menos 7 kilómetros al día? Uno genera endorfinas y esas endorfinas nos hacen a nosotros estar más alertas, más contentos, más seguros. En fin, cuando uno hace, muchas veces ustedes, cuando hacen deporte se sienten más contentos, ¿no es cierto? Y más contentas después de haber hecho deporte. El hecho de pedalear nos permite tener este tipo de endorfinas que nos ayudan, no solo en nuestra salud, sino también en nuestro estado y en nuestra relación para con los semejantes. Un tema que también es importantísimo es, se ha mencionado el tema de los bebederos varias veces. Quiero decirles que hemos evaluado el hecho de la posibilidad de tener bebederos, pero no nos hemos animado y no nos hemos puesto porque muchas veces la gente manipula por donde sale el agua y el agua termina saliendo contaminada y eso genera o puede generar algunos problemas. Todavía no hemos encontrado la solución para el tema de tener bebederos limpios 100%. Cuando la encontremos, posiblemente pasemos a tener los bebederos que tanto se nos ha pedido o se nos ha reclamado. Escuchamos también una intervención muy interesante de los representantes del Colegio San Juan Bosco, que además le da un carácter de inclusivo a nuestra audiencia esta mañana y ahí escuchaba yo con mucha atención que había un tema de que se pedía respeto, respecto de las pistas y de las veredas y la no invasión de los vehículos en los lugares por donde uno debe caminar o cruzar. Eso es muy importante. También estamos anotando acá para ser todavía mucho más exigentes con las personas que no respetan los cruces, que no respetan las veredas, que no respetan las señales y que hacen que para los peatones, para los ciclistas, para las personas que llevan un cochecito, las madres de familia, por ejemplo, se les hace difícil caminar o a alguien que está en una silla de ruedas. Entonces, tenemos que ser lo suficientemente claros y solidarios para con el resto de nuestra comunidad y hacer de que nuestra comunidad sea cada vez una comunidad más justa, más fraterna, más nuestra y que la podamos disfrutar muchísimo. Nosotros tenemos un programa que se llama, y lo deben haber visto en las capacitaciones, que se llama basura que no es basura, que es el tema del reciclaje, digamos, desde la fuente, desde nuestras casas, el poder separar y hacer que, por ejemplo, esto que es una botella, no se tire y que cuando se le separa tenga un valor. Por eso decimos que es una basura, que no es basura, tiene un valor. Y eso nos ayuda a ser más cuidadosos con nuestro medio ambiente, nos ayuda a conocer qué es lo que tenemos que hacer y además a saber que tenemos que tratar de evitar el uso excesivo de estos elementos. Cuando ya no los podemos evitar, tenemos que reusarlos. Y cuando ya no los podemos reusar, tenemos que reciclarlos, darles un valor a estas cosas. Eso es lo que se busca con este programa. Pero salió una idea muy bonita y muy interesante. Hemos escuchado, dice, alcalde, ¿cómo es posible que tengamos este gran programa pero solamente se hagan las casas y no se contempla en los colegios? Nos han dado una muy buena idea también que debemos contemplar cuántas cosas de naturaleza reciclable se producen en los colegios. Muchísimas. Entonces, gracias por esta y todas las otras ideas que ustedes nos han venido dando que son muy, pero muy, muy valiosas. Y, en fin, tenemos otros temas que se tocan entre sí, que son transversales y que son muy valiosos para lo que es la marcha de una ciudad. Una ciudad es una comunidad viva, es una comunidad que está hecha por su gente. ¿Por qué Miraflores es un distrito de vanguardia? No es porque haya un gran equipo de trabajadores, funcionarios, o un alcalde y sus regidores. No, es porque ustedes hacen que esta ciudad sea una ciudad cada vez mejor. Y una de las cosas más importantes con todas estas cosas, con las capacitaciones, con el hecho de conocer dónde se encuentra cada uno de los elementos, dónde están nuestros parques, cómo están nuestras veredas, nuestras pistas, etc., es que conocemos un poquito mejor la ciudad. Y al conocer mejor la ciudad, ¿qué duda cae? La queremos más. Ustedes, cuando no conocen a alguien, ¿lo quieren? De repente no, ¿no? Porque no lo conocen. Entonces, cuando conocemos nuestra ciudad, queremos más. Mucho más a nuestra ciudad. Por eso que yo les agradezco a ustedes por haberse involucrado y por habernos dado todas estas ideas, que son valiosísimas, van a ser implementadas a través de Jimena Giraldo, que es la responsable de los temas ambientales del distrito. Y gracias a los programas que tenemos con la Gerencia de Desarrollo Humano, que lidera Carlos Contreras, estamos nosotros haciendo que estas recomendaciones sean recomendaciones que tengan también un valor, que sean utilizables por la Municipalidad. Una vez más, muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Nos llevamos muchas cosas buenas de esta audiencia. Gracias. Aplausos Aplausos Agradecemos a todos los presentes por participar de la primera audiencia pública La Ciudad de los Niños de 2016 Aplausos 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 Gracias por ver el video.